Quiero cantar una linda nación de aquel que vivirá a Dios. Este amigo Jesús, este amigo más fiel. El de Dios, el de rey, es amor y verdad. Solo en este encontré esta más que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda nación de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda nación de aquel que vivirá a Dios. Este amigo Jesús, este amigo más fiel. El de Dios, el de rey, es amor y verdad. Solo en él encontré esta más que busqué. Solo en él encontré la felicidad. La felicidad.